¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A final de cuentas no terminó afectando porque el equipo de Pachuca en la segunda parte iba ganando después 4 a 1. Imagínense, 4 a 1. Un equipo de Pachuca que viene enrachado en las últimas dos jornadas ha metido nueve goles. Es algo a llamar la atención. Chivas en los últimos minutos pudo meter un penal que puso más decoroso al asunto. 4 a 2 termina este partido. Pero bueno, ¿cómo quedan los partidos de la guilla? Tenemos los siguientes encuentros. Tenemos a Cruz Azul enfrentado al equipo de Toluca. Un partido, hombre, que puede ser cualquier resultado en este momento. Ya Toluca eliminó a uno de los equipos favoritos. Y quizás va por el equipo de Cruz Azul. Todo se puede llegar a dar, sin ningún problema. Después tenemos a América frente a Pachuca. Un muy buen partido. Después tenemos al equipo de Polita enfrentado a los rojinegros. Y el último encuentro va a ser Santo Laguna frente a Monterrey. Que es el único partido que ya sabíamos que se iba a estar disputando desde el día sábado. Entonces, ahí está la información, chicos. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Y van a ser muy buenos partidos de la guilla. Todavía no hay horarios definidos. En cuanto lo sepamos, lo vamos a estar platicando aquí. Cuídense. Hasta luego. Bueno, gente. Para todas esas personas que me siguen en YouTube por el tema de Pro Bowl. Bueno, estoy dejando aquí los resultados finales de la quimia Pro Bowl 233. Como dato curioso, bueno, dentro de lo que fue nuestro PDF el día martes. Entre las dos posibilidades que teníamos en cada dos partidos. El que viene a ser el partido número 12 del Galaxy frente a los Ángeles FC. Ese partido lo veíamos como visitante o empate. Y el partido número 14 lo veíamos como local o empate. Esas eran las posibilidades que le dábamos por partido. Y nos termina fallando porque gana el Galaxy y gana el Laika de Tenas. Creo que todo lo demás viene saliendo dentro de lo que habíamos planificado dentro del PDF. Obviamente, armaron una quinita sencilla. Pues hubiera sido muchísima inversión para estar a prueba y error. Practicando con el PDF. Bueno, pero todas esas personas que juegan con reducciones. O que juegan sus dobles en base al PDF. Espero que les esté yendo bastante, bastante bien este fin de semana. Entonces, cuídense mucho. Pásala bastante bien. Y esperamos que esta próxima semana estará generando alguna buena opción para nuestro PDF. Cuídense. Hasta luego.